Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Dunia González y soy consultora de Ijafra. Y este es mi primer video. Estoy presentando estos perfumes de Ijafra para esta Navidad. ¿Qué mejor regalo que le puedes regalar a tu mamá, a tu hermana, a tu prima, a tu sobrina o a alguien especial? Solones, Estados Unidos. Suscríbete y dame un like. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta el próximo video. Bye.